So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos a los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en MiniLC Estamos en una guerra de factions Que, uy A ver es que No se aquí que sea Vale, ah ya Ya vi Me como manzanita porque Poner esto, esta cosa dejó de grabar Entonces este Vamos a meternos Vamos a salir un poquito Vale como que ahí no es muy cómodo Pelear ¿No? De hecho creo que ni les estaba pegando con el Con la hacha Les estaba pegando con otra cosilla Entonces este Vale el compañero Aquí como que se quedó un poquito alayado Vale, ah si, si, si le puedo pegar ¿No? Si, si que le puedo pegar Si que le puedo pegar, le puedo pegar al compañero Eh, por aquí está un tío que va a morir Va a morir, va a morir, va a morir Uy, casi muere eh Casi muere ese tipo Casi muere el tipo este Entonces vamos a venir aquí Eh, no se cuantos de Note hay No se cuantos de los otros hay Pero, eh, están Se podría llamar Trapeados Eh, pero, eh, vale Yo creo que, yo creo que si mueren Este, nada más falta que Que cierren un poquito ahí Porque todavía pueden escapar Eh, todavía pueden escapar Ay, yo pegando con el casco Yo pegando con el casco, eh Yo pegando con el casco Que, que bien, eh Que bien pegando con un casco Vale, eh Compañito, Juan Se le rompió casco, se le rompió casco Se le rompió casco Mmm, lo pueden matar Lo pueden matar, lo pueden matar Pum, reventó como palomita Y yo nada más Oh, yo nada más agarró un casco Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Vale, eh Spocky puede morir Spocky puede morir, puede morir Y va a morir, supongo yo, eh Va a morir, va a morir, va a morir Va a morir, va a morir, va a morir Mmm, vale Por aquí Vale, deberían de poner con un bloque Tapar, eh Tapar allá para que no pueda salir El compañero Porque quiere escaparse, eh Quiere escaparse Quiere escaparse Quiere, 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 quiere escaparse por aquí Pero, eh No, no hay que dejarlo No hay que dejarlo, no hay que dejarlo Eh Vale Uy Se salió, se salió, se salió Mmm, vale Vamos, por aquí lo podemos alcanzar, eh Mmm Por aquí Vale, lo acaban de tirar Mmm Vamos a por él Vamos a por él Somos Es un poquito mal Somos tres versus uno Pero aún así, este Vamos Vamos a por él Eh Fuf Está, está saliendo Se va a ir a su zona Eh, para Para, para Poder Aquí no puede editar Este Fuf Pero sí, sí que puede brincar, eh Sí que puede brincar Este Aquí ya no tenemos, eh Lo que son, eh Las pods Pero, eh Lo bueno de que murió el otro compañero Es de que Teníamos una Una pod de 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 fuerza O sea, le alcanzamos a quitar una Una pod de fuerza Y Uy Se alcanzó a meter a su fuck Eh Se alcanzó a meter a su fuck Eh Vamos a ver si ahorita Llega a salir el El compañero Este Vale Eh Está por aquí Vale Uy Son dos versus uno O Es uno versus dos Ah Bueno, es que no No estoy viendo quién 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 es contra quién Vale Eh Oh Me quedo sin Sin ¿Cómo se llama? Este Sin Sin estas cosas Entonces Vámonos Y vamos a poner Eh Eh Vale Vienen aquí ¿Es en serio? ¿Tres versus uno? ¿Tres versus uno? ¿Tres versus uno? Rayos Qué asco, eh O sea, estaban Este Vale Eh Pone uno que se lo deje A ver, a ver, a ver Uno versus uno Va Todavía Todavía puedo Puedo hacer este Este What the fuck Qué lag A ver A ver, a ver, a ver Neta Lag Este Qué asco, eh ¿Vieron? O sea, tardó como dos segundos En tratar Bueno, no en tratar En comerse Este En comerse Lo que fue la La manzanita Entonces vamos a hacer Un pequeño corte En lo que voy por más sets Y regresamos a la A la A la pelea Vectrón de Guión Eh YouTube Era aliado Y No, la verdad No No era aliado El compañerito Entonces Este Perfecto Lo tiramos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Vamos Vamos a por él Vamos Vale El compañerito Está aquí Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Lo podemos matar Yo creo que fácil, eh O sea, no No creo que se nos complique Demasiado matarlo Lo tenemos que tirar Ese hoyito de ahí Lo tiramos ahí Y le ganamos fácil, eh Le ganamos fácil Vamos a tomarnos esto Y No, no tengo este Pot de De fuerza Entonces Este Vamos a ver Si Eh, eso, eso, eso Eso es Perfecto Aquí Muerto, 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 muerto Muerto, muerto Aquí ya De aquí ya no sale Aquí ya no sale Vamos a pegarla así Para que se vaya Vaya quitando de aquí De este hueco Ok, ok, ok Que tapen ahí Que tapen ahí Tapa ahí Tapa ahí Tapa ahí Tapa ahí, compañero El compañero Que tape ahí Perfecto Ya taparon Eh ¿Cómo se llama? Eh Podría sentir mal por el compañero Por matarlo Pero Me hicieron 3 vs 1 Hace rato Entonces este Nada Nada de que me siento mal Ni nada por el estilo Porque no, 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 no La verdad Que no O sea El compañero Me hizo 3 vs 1 Hace rato Y la verdad Necesitamos tapar Un poquito mejor Porque se puede escapar Por ahí Este Se puede escapar Por ahí Yo no tengo permisos Aquí en la FAQ Entonces este No, no puedo Vale Se escapó Es en serio Por eso debemos De haber tapado Un poquito mejor Porque se podía escapar Por ahí Vale No creo que Que le quede mucha Mucha durabilidad A su A su armadura Este La mía está al 48 La de él debe estar como al 30 Al 20 Si no se Si no se da cuenta Como hace rato del casco Lo matamos fácil O sea Fácil fácil Que lo matamos Este Vean Se queda 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 Vale Aquí 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 Aprovechar Lo malo es que no tenemos A ver Market Market Listing A ver Market Ah No se puede comprar Market listing No, no se puede comprar nada No se puede comprar nada Entonces este No No podemos Este ¿Cómo se llama? Comprar pods Entonces Tenemos que Que pepear así Así Normalito Vale Vamos a A ver Este El chiste es que el otro compañero Lo debería de encerrar O sea El que puede Que es de Node Lo podría encerrar Yo porque No tengo permisos En su FAQ No lo puedo encerrar Y no debemos de dejar Que se vaya de aquel lado No debemos de dejar Que se vaya de aquel lado Debemos de seguir presionando aquí Para este Hacer que Hacer que Que caiga En un hueco En un hueco Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Aquí ya le aceptó el TP a alguien Este Yori Vale Entonces ya Con esto ya no lo podemos cargar Somos tres versus uno Este No lo podemos cargar fácil Vale Compañito De hecho Ni siquiera es así Como que difícil Matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Está aquí abajo Que tapen Que tapen Que tapen Aquí podemos editar Sí Este Eh F-climb Ah vale No No pudimos climear Este Pero Vale 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 Debemos de Alcanzarlo Al tipo este Para que no No se escape ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si se nos escapa Ya va a ser mucho Eh Ya va a ser Demasiado Este Perfecto A ver El chiste es Como les digo Irlo Irlo tirando Este Un poquito Entonces Aquí lo acabamos de tirar Nuevamente El tipo Va Va a venir por acá Vamos Acá lo alcanzamos Acá lo alcanzamos Traemos Este El speed Entonces Este Fácil Acá lo Lo podemos alcanzar Supongo Que por acá Debe de tener Este Algo de De factions Pero Vean Aquí ya Perfecto Aquí ya Lo alcanzamos El tipo Ya está por morir Está por morir Está por morir Se le rompió el casco Se le rompió el casco Entonces vamos a A matarlo No se dio cuenta Del casco No se ha dado cuenta De su casco No se ha dado cuenta De su casco Entonces Va a morir Bastante Bastante Perfecto Uy Y casi no agarramos Nada No agarramos Mucho Vale No traía No traía Casi nada El compañerito Ya van dos veces Que muere el tipo Entonces bueno Vamos a hacer otra vez Un pequeño corte En lo que volvemos A tener un poquito Más de acción Aquí en lo que es Factions ¿No?